¿Cómo producir colágeno en forma natural o cómo ayudar al cuerpo a producir colágeno? El colágeno es una proteína que representa más del 25% del total de las proteínas que forman parte del organismo humano, convirtiéndose en la proteína más importante. Su importancia radica en que genera fibras muy resistentes y flexibles, las llamadas fibras colágenas. Estas forman parte de numerosos tejidos en nuestro cuerpo, tanto como articulaciones, huesos, piel, músculos y tendones, y les aporta sus propiedades. Y se manifiesta ejerciendo una función estratégica como matriz de ese tejido de sostén que es el conjuntivo. Desde esa perspectiva, guarda cierto paralelismo con el ácido hialurónico, sustancia igualmente presente en todo el entramado conectivo. El colágeno es muy abundante en la composición química de las células de cartílagos y huesos, y en la sustancia fundamental que rellena los espacios intercelulares, suponiendo aproximadamente un 6% del peso de los tendones y ligamentos. Como puede observarse, la intervención del colágeno en la arquitectura corporal es determinante. El colágeno tiene tres componentes principales en su estructura molecular, que son la prolina, la glicina y la hidroxiprolina, los cuales son aminoácidos que dan al colágeno una notable estabilidad y contribuyen a que éste, como matriz molecular de los tejidos conectivos, haga posible que las células puedan coexistir en un completo equilibrio. Ahora, ¿cuándo acumulamos más colágeno? Desde su nacimiento y hasta alcanzar la plena juventud, es la etapa en la que una persona acumula sus más elevados índices de presencia de colágeno en sus tejidos, de lo que se deriva el normal aspecto exterior de todo individuo menor de 30 años sin presencia de arrugas o pliegues en la piel. El colágeno es, por consiguiente, el soporte estructural del organismo. Aunque el cuerpo humano produce colágeno de forma natural, llega un momento en que el organismo pierde la capacidad para generar esta proteína. Esta caída del nivel de colágeno ocurre a partir de los 30 años, por lo que las personas deben prestar atención a partir de esa edad para seguir gozando de un buen estado de salud y movilidad. En este video mostramos cómo obtener el colágeno de forma natural. Una forma recomendada y sencilla que permite añadir y mantener los niveles adecuados de colágeno en el organismo para permitir el funcionamiento de huesos, articulaciones y músculos es mediante la ingesta de colágeno hidrolisado. El colágeno hidrolisado es una proteína diseñada mediante hidrólisis enzimática. Básicamente lo que hace este proceso es reducir el peso molecular de la proteína del colágeno para que así puedas tomarlo y asimilarlo en mayor porcentaje. A grandes rasgos es como miniaturizar las moléculas para que sean absorbidas mejor por el organismo. Se estima que la absorción del colágeno hidrolisado ya supera el 80% y sus metabolitos son capaces de atravesar la barrera intestinal y llegar hasta los tejidos con colágeno donde se pondrá en marcha un proceso bioquímico crucial de nuestro organismo la síntesis endógena de colágeno es decir, la producción de colágeno en el interior de cada parte de nuestro organismo. Una vez repartido por esos tejidos con colágeno las células responsables de llevar a cabo esa síntesis son los condrocitos en los cartílagos los osteoblastos en los huesos y los fibroblastos en la piel y en el tejido conjuntivo. Estas células se ven estimuladas por la sola presencia de colágeno hidrolisado dando lugar a la regeneración de los tejidos. Además, el colágeno hace el papel de catalizador del crecimiento en edades tempranas y constituye así como la sustancia reparadora de la inmensa mayoría de los tejidos. Es más, puede decirse que en muchas de las patologías asociadas al envejecimiento el colágeno se reserva un destacado rol. Una carencia de colágeno suele afectar a todo el organismo manifestándose con síntomas acentuados conforme mayor es la edad como debilidad, fatiga, dolor leve de articulaciones, aparición de arrugas en la piel y una degradación del estado general de la persona. Para frenar este deterioro provocado por un proceso natural del organismo, el colágeno hidrolisado es un excelente recurso, estando ampliamente avalado por profesionales de la medicina y del mundo de la investigación. Este suplemento alimenticio convierte el colágeno natural en un nutriente proteico soluble y totalmente asimilable, permitiendo suplir el descenso en la producción del colágeno. Existen diferentes compuestos que permiten incorporar el colágeno hidrolisado. No obstante, cuando elegimos cuidar las articulaciones y la piel, es importante seleccionar productos de alta calidad y con una materia prima certificada. En ese sentido, los pacientes pueden optar por alguno de los productos que han conseguido desarrollar fórmulas completas, donde el colágeno de alta absorción se complementa con otras sustancias potenciadoras de sus efectos como puede ser la vitamina C y la vitamina A, así como el magnesio y el ácido hialurónico. Debemos tener presente que la vitamina C es el verdadero motor de la fabricación de colágeno dentro del organismo. La vitamina E también es un potente antioxidante que ayuda al mantenimiento de la elasticidad cutánea. El consumo de colágeno hidrolisado va más allá de paliar los signos de envejecimiento. De hecho, no está indicado solo para personas de avanzada edad. Debido a su importante papel en la realización de las funciones diarias, existen ciertos grupos que deben considerar tomarlo. En el caso concreto de deportistas y atletas profesionales, toda actividad física provoca un desgaste del tejido cartilaginoso, y eso afecta, entre otros, a las articulaciones, provocando lesiones como tendinitis, artrosis, chondromaláceas, que es la degeneración de la superficie articular. Gracias a las propiedades del colágeno, se pueden evitar no solo lesiones, también conseguir una rápida y correcta recuperación tras el entrenamiento. Ahora tenemos recomendaciones sobre el colágeno hidrolisado. El colágeno hidrolisado es complemento alimenticio que no supone ningún riesgo para la salud. Sin embargo, se dan algunas recomendaciones especiales para determinadas personas. Evita tomarlo si tienes alergia a la proteína animal. Evita tomarlo si padeces intolerancia a la fenilalanina. Asimismo, evita tomarlo si sigues una dieta baja en proteínas, ya que esta es una proteína animal. Generalmente se desaconseja su consumo en personas con problemas de hígado, o hepáticos y renales. Estos pacientes en ocasiones tienen que llevar una dieta pobre en proteínas, y por eso está desaconsejado ingerir colágeno en cualquiera de sus formas. Recuerda, es una proteína animal. En general, al incluir una dieta diaria de este complemento alimenticio, no es necesario realizar descansos. Si se opta por fórmulas más completas que contengan otras sustancias como ácido hialurónico o magnesio, se recomienda descansar un mes cada tres meses de tratamiento. El tiempo aproximado en el que se comienzan a apreciar los resultados está situado entre uno y tres meses, dependiendo de las características de cada persona. Todos los estudios indican que no hay problemas cuando lo tomas. Generalmente se considera que esta sustancia y los productos hidrolizados a base de colágeno carecen de efectos secundarios. Es decir, puedes tomarlo con tranquilidad siempre siguiendo las dosis recomendadas. Pero si estás en uno de los casos indicados, ten precaución y consulta a un especialista antes de tomarlo. No se trata de asustarnos, sino de tomar con precaución cada cosa que se nos aconseja. Recuerda que toda persona tiene una condición física y corporal diferente y los efectos son diferentes para cada uno. En algunas personas se ha podido detectar una subida en los niveles de calcio. La hipercalcemia es una contraindicación debido a que algunas de las fuentes de colágeno son el cartílago de tiburón y los triturados de mariscos. Esto contiene grandes cantidades de calcio y, en consecuencia, si tomas este suplemento alimenticio, podrían subir los niveles normales de calcio. En lugar de tomar colágeno marino, considera otras fuentes no marinas si tienes el calcio alto, por ejemplo, de origen porcino. Por ello, no es aconsejable la administración del colágeno si estás tomando pastillas de calcio, salvo que lo recomiende un especialista. Para dosis excesivamente altas, podrían aparecer efectos secundarios como estreñimiento, dolores de articulaciones, fatiga, náusea, vómitos y taquicardia. Sin embargo, a pesar de todo lo dicho, seguimos diciendo que es un complemento totalmente seguro. Puedes tomar pastillas o polvos de colágeno hidrolizado. Las presentaciones de colágeno hidrolizado fabricadas en polvo soluble tienen el objetivo de poder proceder a su mezcla con líquidos fríos o calientes, como aguas, humos, té, sopas, etc. En ese sentido, resulta interesante saber que su ingestión acompañada de líquidos da lugar a una más rápida absorción, debido a su más breve tránsito por el tracto intestinal, en comparación con una ingesta con materia sólida. Existe una uniformidad de criterio entre los especialistas en recomendar la toma de estos suplementos de colágeno hidrolizado en ayunas, ya que con el estómago vacío se asegura que no se produzcan interferencias metabólicas con otras proteínas, monosacáridos, ácidos grasos, hidratos de carbono o cualquier otro tipo de sustancia ingerida que compita por ser absorbida por el tracto digestivo. Los fabricantes de colágeno hidrolizado en polvo suelen incluir dentro del embalaje una cucharilla dosificadora, para asegurar que se tome la dosis de entre 9 y 10 gramos diarios de colágeno como sustancia pura. Debemos tener presente que el colágeno hidrolizado no es un medicamento ni tiene efectos inmediatos tras su ingestión, sino que dada su condición de suplemento alimenticio requiere adoptar una disciplinada actitud de consumirlo, todos los días y nunca durante periodos inferiores a tres meses, pues de lo contrario se perdería la base de su éxito que radica en un efecto acumulativo. Tres meses garantizan una concentración de péptidos de colágeno con capacidad para mantener activo el proceso de regeneración de tejidos o la mitigación de dolor articular del desgaste, si es el caso. Médicos y nutricionistas tienen un criterio en común a la hora de establecer diferencias entre las pastillas de colágeno y los suplementos en polvo. Consideran que las pastillas tienen una capacidad bastante limitada de proporcionar la sustancia biodisponible, mientras que el polvo soluble de colágeno hidrolizado guarda una excelente relación entre cantidad del producto biodisponible y cantidad del producto global ingerido, siendo máximo este cociente si la sustancia preparada para su consumo va asociada a un medio ácido, como puede ser un zumo de frutas. Bueno, hemos llegado al final de este video. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Si el video te gustó no te olvides de suscribirte a nuestro canal Tips y Consejos de Salud y hacer clic en la campanita al costado de la suscripción para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo video. Hasta nuestro siguiente video. Hasta pronto. Gracias por ver el video.